El concurso de adjudicación de la limpieza de San Miguel y de Alzada, ¿todo bien? ¿No hay problema? ¿Está parado? ¿Qué está pasando con eso? Nos hemos parado, porque nos hemos dado cuenta que no estaba bien calcular el precio y luego porque con el condicionado también, o sea para el próximo pleno traeríamos el nuevo pliego, porque con el condicionado, como se preservaba mucho el precio, daba todas las posibilidades de que la empresa que lleva ahora se la lleve. El ayuntamiento creo que no ha apostado, si no ha apostado por prologar el contrato, cuando ahí había prologas hasta dos fines más, era porque no estaba muy de acuerdo con la empresa, entonces si la lleva la misma, pues íbamos a hacer un pan con una... Se va a revisar, se va a revisar el pliego y lo traemos a... El contrato se acaba el 31 de octubre. La cuestión es que en el intervalo hasta que salga, que puede ser, si se aprueba en noviembre, puede ser que el contrato esté ya en enero, en ese intervalo el ayuntamiento no está porque la empresa ciega, sino que va a contratar, hacer contrataciones eventuales de gente para que haga la limpieza. Pero la nueva contrata que entre en enero, se tendría que subrogar de los contratos de la... O sea, las personas que ya tenían contrato... Pero de los contratos es el que está, pero hemos visto sus contratos y todo se acababa en 3 de octubre. No, no hay subrogante. Sí, tiene cierto sí, sino... O sea, se subrogan en las condiciones en que están. Yo creo que si eso se subrogan, como no haya ampliado, como no haya renovado un contrato alguno, desde luego el 31 de octubre ha acabado. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.